Bueno, nos encontramos en calle Uncativo y Ecuador, donde está involucrada una motocicleta y un vehículo automóvil, como dijo usted. El automóvil es conocido por un señor apellido Paez, oriundo de la ciudad de Catamarca, quien manifestó que traía a su familia a revisación en el hospital regional de aquí, de la provincia. Y la motocicleta, conducida por un señor Andrada, mayor de edad, 39 años, y su hijo de 7 años, que lo llevaba hacia el colegio. Y por causa de que se tratan de establecer, colisionaron, donde sufrieron escorriaciones de los rodados menores. Son atendidos en este momento por el doctor Yañez, del hospital Enrique Vera Barro, y en este momento están siendo asistidos dentro de la unidad, debido a la complejidad de las lesiones que sufre el menor. ¿Van a ser trasladados porque se veía muchísima sangre en la cinta falda? Sí, si ya está confirmado por el doctor, van a ser trasladados al hospital del menor de la mujer, y el mayor al hospital Vera Barro. Aparentemente el menor con fractura en su pierna izquierda. Ambos se conducían con casco protector, y ahora se va a realizar el test de alcoholemia al señor Paez, del robo mayor, para descartar si estaba bajo de afecto de alcohol. En este valle llevamos cuatro años pidiendo, si vos podés observar, que mejoren estas calles. Estos accidentes son diarios. Muertos tienen, no sé cuántos muertos tiene que tener para que aquí se haga la obra que necesitamos. La calle es angosta, es una arteria que descongestiona San Francisco, la hora pico que van al colegio bajan de esta manera. No hay visibilidad cuando te parás aquí para mirar. Es decir, estos accidentes son continuos. Llevamos cuatro años pidiéndole al intendente, al que se fue, al que entró, que haga una obra como corresponde en Teballo. No podemos lograr siquiera que aparezca nadie aquí. Entonces esto tiene que pasar, parece que tiene que morir gente para que ellos tomen conciencia de que hagan algo.